Tremendo incendio, pánico y tráfico vial se registró la tarde de este miércoles 12 de octubre en la colonia Jardines del Pedregal de la Alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó sobre un incendio ocurrido al interior de la tienda de galerías El Triunfo en San Jerónimo, en donde las llamas alcanzaron una altura colosal cuyo humo fue visible desde diversos sitios de la capital. Como medida preventiva, elementos de seguridad evacuaron a 100 personas que se encontraban en inmuebles aledaños. Por el siniestro, el sistema de aguas de la Ciudad de México activó una garza para el abastecimiento de agua. Usuarios de redes sociales compartieron videos y fotos de cómo se veía el incendio desde los puntos de la ciudad en los que se encontraban. Dentro de todas estas publicaciones, una tuvo mayores comentarios, pues según algunas personas, en la densa humareda provocada por el siniestro se lograba apreciar un rostro macabro, lo que dio pie inmediatamente a teorías sobre lo sucedido. A las 14.12 horas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que el fuego se reportaba extinguido y que se iniciaban los trabajos de remoción de escombros.